Bueno, el Cluster de Alimentos surgió de una iniciativa de, sobre todo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Fernández Obrán y Económicas, que evaluaron la importancia que tiene el sector alimenticio de la ciudad de Mar del Plata, tradicionalmente que viene del lado del puerto y la pesca, pero la verdad que viene creciendo mucho otras actividades que tienen que ver con alimentos en la ciudad, ¿no? Sumemos esto el corteo fruto y hortícola, el parque industrial, empresas que elaboran alimentos de diferentes sectores, se llaman café, alfajores, pastas, bueno, hay una cantidad de sectores que hacen de suma importancia el sector industrial de la ciudad y es por eso que empezamos a tratar de unirnos todos, porque había mucha problemática en común y muchas cosas que podemos tratar en conjunto los empresarios y bueno, unimos empresas y formamos este Cluster de Alimentos de Mar del Plata y Zona, donde hay más de 40 empresas del rubro que, con la idea de unirnos para trabajar en conjunto, para trabajar en conjunto con la universidad, con el municipio, en el sector productivo, con el INTI también, que tiene mucho para darnos en cuanto a tecnología, y después muchos convenios particulares con otras instituciones, como puede ser Atigma, el sector tecnológico, o otros sectores que también trabajan en conjunto con alimentos, que puede ser la industria metalúrgica también, Mar del Plata tiene mucha tradición en industria de máquinas para envasado de alimentos, así que también hay otro sector para trabajar en conjunto. Esa es básicamente la idea del Cluster. Ignacio, imagino que siempre cuando se hace un pedido al gobierno o alguna solicitud, si es en conjunto, tiene mucho más peso, por supuesto, que una empresa en solitario. Exactamente, uno de los objetivos es ese, evaluar las necesidades de la industria de Mar del Plata, y hacerla llegar a las autoridades correspondientes. Hay muchos temas que tienen que ver con cuestiones municipales, que necesita la industria, cuestiones medioambientales, o temas que tengan que ver con algunas necesidades de las empresas, temas provinciales, temas nacionales, y bueno, desde el Cluster tratamos de representar a las empresas, y llevar esta problemática a quien corresponde, y bueno, tratar de ver que llegue alguna solución, pero por el volumen que tiene Mar del Plata en esta industria, necesita una voz que un poco la represente. Imagino también que si bien se conocen, saben quién es el titular de cada una de las empresas, este Cluster genera una sinergia interna que permite quizás acelerar distintos procesos. Tal cual, esto es uno de los temas muy importantes, dentro del Cluster hay mucha variabilidad de empresas, y de tamaño de empresas, y de evolución de empresas. Tenemos empresas con llegada internacional, que están vendiendo sus productos a un montón de países, y empresas más chiquititas, más pymes, con familiares, chicas, pero esta unión entre las empresas hace que la experiencia de una se la transmita a la otra, porque ya han caminos que han evolucionado por la cantidad de años, porque ya han llegado a otros sectores. Entonces, esta unión, estas conversaciones en conjunto que hacemos, grupos de WhatsApp, muchas veces podemos transmitir estas experiencias de una empresa a la otra, y esto enriquece mucho esta unión entre las empresas, porque acelera muchos procesos. La vinculación entre los sectores, entre las empresas, es fundamental para lograr objetivos. Entonces, está siempre a disposición, tanto la gente del municipio, como a TIGMA, y hablar de la universidad, que está atento a las necesidades que tengan de capacitación, este sector también. Entonces, ellos se evalúan en cursos, ven cómo llegan a diferentes mandos medios de las empresas, en la necesidad que tengan de conseguir gente, o alguno en curso, capacitación. La Secretaría de Producción, en cuanto a problemáticas que tengan que ver con cuestiones de terrenos, o problemas de habilitaciones. Cada sector tiene su aporte, que puede ser el clúster, y este trabajo en conjunto es mucho mejor para evaluar las necesidades. No es lo mismo la necesidad de una empresa, que si son varias las que pueden necesitar esta mejora en la producción. Lo que se busca es hacer más eficiente la producción, mejorar la productividad de las empresas. Ese es el objetivo en común que tenemos. Están trabajando con muchas charlas, foros, cursos, relacionados a las nuevas tecnologías, ¿no? Sofisticar y actualizar cada una de las empresas. Sí, hoy la industria, en general, está tendiendo a tecnificarse muchísimo. Todo lo que es la digitalización de los procesos, incorporar nuevas tecnologías en la producción. Hoy hay mucha disponibilidad y es fundamental para ser competitivos, para bajar costos de producción, para llegar a nuevos mercados. Entonces, esta vinculación que podemos tener con sectores como Atigma, que son sectores especializados en tecnología, es fundamental que ellos también nos aporten qué es lo que hay de nuevo, qué es lo que pueden trabajar en conjunto. Lo mismo que el INTI, el INTI también, con sus normas de trabajo, imponiendo nuevos sistemas de producción más eficientes, también colaboran en este proceso. Ignacio, ¿cómo está el sector más allá del clúster? ¿Es un buen momento para tener una empresa alimenticia? ¿Es un momento complicado? Mirá, yo lo veo como algo más de mediano y largo plazo, ¿no? Hay en la Argentina estos ciclos coyunturales que a veces son críticos, pero yo creo que en general la industria de Mar del Plata, por lo que vemos en los últimos años, se ha mantenido en pie y ha crecido. Vimos en la pandemia mismo la fortaleza que ha tenido el sector. El alimento es un sector que no cae, digamos, ¿no? Es un sector que va creciendo porque la demanda es creciente acá y más allá en el mundo. Creo que en estos años ahora estamos viendo esta necesidad en el mundo de más alimentos, como más energía también. Y Mar del Plata teniendo esta ventaja de tener un puerto, tener el mar tan rico y ser el principal puerto pesquero, como el sector segundo turno de fútbol de la ciudad. La riqueza que tiene la zona, más sumando el nivel tecnológico, el nivel académico que tenemos a través de las universidades. Temas medioambientales también, Mar del Plata es una ciudad bastante limpia, no tenemos problemas de abastecimiento de aguas, de clima. Hace atractivo a las inversiones y hacer un sector que para mí debería ser visto todavía con mucha más estrategia de evolución económica, ¿no? Y de generador de empleo, ¿no? Que tanto necesitamos, por mí es clave para la ciudad, ¿no? ¿Las trabas a las importaciones han complicado el proceso productivo? Mirá, en general no he escuchado problemas graves, sí sé que hay algunas cuestiones puntuales que se han logrado resolver. He escuchado en algunas charlas que hemos tenido en UCIP, ¿no? Que también trabajamos en conjunto, donde algún sector ha tenido un problema con algún insumo, que, bueno, por suerte no ha generado ningún cierre, ni vemos ninguna pérdida de empleo por algún problema de abastecimiento de algún insumo importado, ¿no? El nuestro es netamente un sector, digamos, más exportador, si quiero, no requiere tanto insumo importado. No creo que esté sufriendo en eso por ahora.